Vamos Califa de Larva El único en Santiago de Chile No hay masa El gran Rogelio Paucar Junto a Misterio Perú Lindberg Lindberg venjía en ese bajo La pepa de Lindberg Junto a la bella más bella Bella Liz Broncano El pepón y la bella El pepón y la bella Y el califa Y su pati En los cueros Saludos para Noria Maribel Guamán Por ganar de mi corazón Saludos para Noria Maribel Lastimado por tu recuerdo Hoy no puede cicatrizar Hoy no puede cicatrizar Hoy no puede cicatrizar Hoy no puede cicatrizar Junto al califa de Larva Rogelio Paucar Desde Santiago de Chile Desde el edificio más alto Desde la cordillera de los Andes Para nuestra amiga Noria Maribel Guamán Con cariño Siento un olor de mi corazón Siento un olor de mi alma Hoy no puede cicatrizar Un olor de mi corazón Lastimado por tu recuerdo Hoy no puede cicatrizar Muy herido por tu depresión Hoy no puede cicatrizar Hoy no puede cicatrizar Vamos califa de Larva Así Como baila Bati Patricia Broncano Un poco a poquito Mi amor Está llegando a su vida No sé cuánto pasó No sé cuánto pasó No sé cuánto pasó Otro poco Mi amor Está llegando a su vida No sé cuánto pasó No sé cuánto pasó No sé cuánto pasó Vamos Rogelio Paucar Zapateado Zapateadito Esa vueltecita ¡Gracias! ¡Qué loco! ¡La locura! ¡La locura de Califa! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué locazo! Desde Santiago de Chile Desde la cordillera de los Andes ¡Eso! Para nuestro amigo Lucho Aillon ¡Fue la Luchito Aillon! ¡Saludos desde Santiago de Chile! Saludos para mi primo Alfredo López Saludos desde Santiago de Chile Desde la cordillera de los Andes Desde el cajón de Maipú ¡Buenas Rogelio Paukar! ¡El Califa del Arpa! ¡Chupa rápido! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eborráchate! ¡Eborráchate! ¡Chupa rápido! ¡Chupa rápido! ¡No, bien sucedido! ¡No!